¿Qué tal amigos de Lucha Libre XALE11? Oscar, ¿qué sensaciones te deja ver una arena llena en su primer aniversario? Siempre es una gran satisfacción estar en un lugar, estar en un aniversario y ver completamente lleno con un gran cartel de Lucha Libre como es la cabellera contra cabellera del gallo Rayman y obviamente engalanando el cartel el hijo de Oscar. ¿Te gustaría volver pronto aquí a la arena? Obviamente conforme más va pasando el tiempo y voy regresando a Guadalajara, la afición me va aceptando y queriendo más del hijo de dos caras y obviamente para mí me he encantado de regresar cada semana, cada mes, cada año, cuando sea. Ya por último, ¿qué esperamos de dos caras en este futuro próximo? Como he hecho este año, lo he hecho las cosas muy bien, en lo que va del año ya llevo tres campeonatos, tengo varias rivalidades en puerta y pues obviamente esperen lo mejor porque el hijo de dos caras simplemente le está en lo mejor. Gracias. 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 Gracias.